Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de nuevo llamado Aventuras de Frozen Vamos a empezar por aquí, marcamos para jugar En principio parece que es el mítico juego de Conecta 3 Bienvenido al reino, tu aventura comienza, no nos deja saltar la introducción Bueno, de gráficos al menos parece que pinta bien Vemos mañana, estás aquí, que bueno, porque en verdad necesitamos una organización de eventos reales En este año vamos a organizar una gran gala para los reinos cercanos y todos desde Cazaón hasta Zaria Enviarán a sus representantes Es un gran evento internacional y este puente es lo primero que verán nuestros invitados Así que tiene que ser muy especial Hay mucho trabajo que hacer, pero con tu ayuda sé que podemos hacerlo Cargando Parece que carga rápido Y ahí comenzamos Combina tres cristales del mismo color Lo mítico Ahí estamos Vemos lo que falta para completar el nivel Nueve más de estos rojitos Tenemos por aquí uno, otro y otro Y acabamos Todos los objetivos han sido completados Saltamos esto Maravilloso, 35 moneditas Poca cosa Siguiente Nivel ha persilado un poco más de dificultad Parece que tenemos otra vez una conversación Podemos saltar las conversaciones aquí en Omitir Usa copas de Nivel para completar tareas y decorar el castillo Desenrollar la alfombra Ahí estamos Elegir la alfombra que quieres para el castillo Vemos ahí, tenemos estos tres a elegir Vamos a dejar esta Se ve genial Sabía que no nos equivocamos al pedirte ayuda Vemos aquí misiones y completando las tareas para terminar la habitación Ilumina el camino Parece que necesitamos un copo de nieve Pasamos a la siguiente misión 15 y 15 Ahora ya me significa que hay que juntemos cuatro Vemos ahí que sale el copo de nieve este Juntamos estos tres Y elimina toda la columna Hagamos otra eliminación de línea Doble clic Y listo Vale, vamos allá ¿Qué me tienes por acá? Ah vale, si no me dejas explotarlo así Pensaba que igual sí Se ve que no Y ya está Todos los objetivos han sido completados Maravilloso Más moneditas El copo de nieve Usa tus copos de nieve para completar la tarea Iluminar el camino Ahí estamos A ver si tenemos estos tres La verdad no me gusta ninguno Vamos a dejar estos La por la siguiente Venga 10 y 10 Recoleta cristales azules Claro Para llenar la magia de Elsa También puedes usar poderes Para recolectar los cristales azul claro Sigue reclutando los cristales azul claro Para usar la magia de Elsa Ahí está lleno Y la uso automáticamente Vale La magia de Elsa Creo dos eliminaciones de línea Puede ayudarte A recolectar los cristales azules y púrpuras Que necesitas Falta de 5 y 6 A ver Que tenemos por acá Tenemos uno de 4 Lo que no sé es que podemos arrastrarlos Mientras se están moviendo Por ejemplo 1 y 2 Yo creo que con esto Todos los objetivos completados 30 moneditas Poca cosa 39 Bueno Llegamos a las 1100 por lo menos No sé si podremos desbloquear algo más en el castillo Aquí tienes un regalo Por ser uno de nuestros primeros jugadores Abrimos el regalo Cofre de hielo Durante 2 horas Vidas ilimitadas Vale Para jugar todo lo que queramos Flores azoñales Me quedo con estas Y no tenemos más Así que el lado derecho De momento nada A por otra 16 cerecillas Parece Eliminado Y voy haciendo una combinación De adyacente Vale Ahí estamos Facilito Token Estas aquí abajo Falta Vale ¿Y tú cómo te revientas? Interesante ¿Qué más? Me falta este de aquí Tú Tú, tú Otra más por acá Y ya solo quedas tú Y listo Objetivos completados Nos faltaban Muchísimos movimientos Esto fuera Parece que solamente Nos dan una por misión Es imposible sacar más Toca el otro lado Entonces Más de lo mismo Eh, cofrecillo parece Cofre de esbala Desbloqueado Que me das tú Mil monedas Sé fantástico Siguiente Decorar hasta este momento No podemos Desbloqueada Pongámonos A prueba ahora 30 30 A ver ¿Qué tenemos por acá? Hay que juntarlas de acá Está bien, a ver si hay alguna pegada Pero es que yo no miro ni una sola pegada Bueno, sí, esa es de aquí, pero no Seguimos las mismas, no me están pegadas No me sirven de nada Ah, bueno, para usar la habilidad de la amiga, únicamente Están mentidos a mi vientre Por lo menos esta Y esta otra Y ya prácticamente ya está todo limpio Aquí tenemos uno Y aquí tenemos la otra Eh, nuevo mapa Nuevo mapita, aquí tenemos cuatro Tú por acá No bajas más, eh A ver cómo lo hacemos ahora Por aquí mejor Tú por aquí La habilidad quedan dos solamente por desbloquear A ver, usame este Qué pena este de aquí No me das uno azul de casualidad, ¿no? Ahora Y falta el del otro lado A ver, usame esto Ya está Objetivos completados Cuarenta y seis semanas de hinchas Continuar Potenciadores Cinco iguales Vemos aquí Creamos la estrellita esa Bueno, el copo de nubes Disfrutas jugando Frozen Este es para batear el juego El sentido Nos ayudas a mejorar Ahora mismo Uno Y decorar a estas Me quedo con esas 50% Lo siguiente Que es Colgar estandarte Bueno, vale Otro de abajo bloqueado Vamos a ir desbloqueándolo Quince, doce, diez Nueve, nueve, seis Qué más, qué más Úsame esto Tú Te toca Vamos a ver Por aquí Esta es buena Queda ya solamente Esta esquina A ver cómo le hago aquí Ya está Como vemos Las primeras misiones Son todas muy sencillitas Seguimos subiendo monedas Las monedas supongo Que se usaremos Para comprar habilidades De momento no hemos usado ninguna Tampoco lo necesitábamos Y a ver qué mejora Esto El lado derecho Colgar estandarte Ah, vale Ahí lo tenemos Vamos a poner estos Y en principio Nada más Yo esto lo voy a dejar Ya por acá Nos vemos Chavales